Hola cinefilos, y después de dos meses no subí un video, les traigo el merecido especial Book Aniversario. Yo soy Juan Ignacio por si aún no me conocías y bienvenidos a un nuevo video de... Para las personas en qué consiste Too Much Information Literario, es un cuestionario. 50 preguntas relacionadas con el mundo de la literatura, con la diferencia que voy a añadir preguntas que ustedes me dejaron en videos anteriores para que yo las respondiera en este especial. Así que empecemos con un montón de preguntas. El primero dice, ¿Cuál es el personaje que tiene más estilo? Esta es una de las preguntas que no me costó responder, ya que el estilo es bastante subjetivo para algunos, o no, yo lo veo así como que el estilo es algo bastante subjetivo. Entonces yo elegí, entre los pocos personajes que me parecieron que tenían más estilo, elegí a Patrick de las ventajas de ser invisible, más que nada por su personalidad y su tipo de vestimenta justicia. Bueno, no vi todavía la película, pero al menos en el libro me dio esta sensación de que es que como que... Como que podía encastillar a esta categoría. La segunda pregunta me dice, ¿Cuál es tu crush y literario? Para las ventajas que significan crush, significa unir a dos personas, que tal vez tanto en la historia o que nosotros decíamos que podrían estar mejor juntos, pero que en la historia no se da. Entonces yo acá elegí a aquellos que leyeron este clásico, especialmente esta distópica, estoy hablando de Kai Montal y Clarice de Farahey 451, ya que ambos comparten la pasión por la lectura en un mundo donde leer está prohibido. Y esto de poder aventurarse a algo prohibido en este mundo post-apocalíptico, distópico, la verdad que como que lo hizo como una relación bastante intensa y prohibida a la vez, que al menos para mí llevó la lectura de una manera mucho más rápida y más fluida. La tercera pregunta dice, si... Bueno, la tercera pregunta dice, ¿Cuánta otra vez? La tercera pregunta dice, ¿A más tu personaje lo terminaste odiando? Y acá voy a decir que sí, pero voy a elegir a dos personajes, exclusivamente el primero es a Susan de la crónica de Namnia. Ya saben por qué y ya lo atiré muchas veces en otros videos anteriores. Y es un nuevo personaje que no lo nombré todavía, nunca es tarde para nombrar personajes nuevos. Y voy a decir a Faye de la trilogía de Corazón de Tinta, que en la película, aunque no haya tenido tanto éxito, se haya podido ver personificado. Acá en la imagen que les voy a dejar a continuación. No voy a entrar tanto en detalles para no hacer ningún spoiler, pero bueno, son personajes que uno piensa que puede ir a buen puerto, pero la historia lo termina llevando a otro rumbo, a otro camino que tal vez me termino desagradando. La cuarta pregunta dice, ¿Cuál es tu libro más pesado? Acá voy a decir el libro de Cassie Ángeles, no solamente por la cantidad de hojas, sino también por tamaños, que también se encuentran en la versión de boicillo, además de ser tapadura o hardcore, como quieran decir, dedicado por el grupo Planeta. El 5 es si tengo algún póster literario o joyería literaria. Acá voy a responder que joyería literaria no tengo nada, pero sí tengo póster literaria que son. El de la crónica de Namnia, que lo tengo colgado en la puerta, pero al no verse se los voy a dejar la imagen acá. Quien desenó los anillos que lo me le regaló a mi primo cuando hice un viaje a Córdoba para visitarlos, y la verdad que fue uno de los colos negativos que recibí en ese año. 6. Pareja favorita literaria. Acá estaba pensando en uno, pero solamente voy a poner la portada del libro para no entrar en spoiler, porque si los nombres serían en spoiler. Así que solamente dejar la portada y piensen, aquellos que leyeron este libro, quién podría hacer algo, o a quienes me estoy refiriendo especialmente. 7. Serie de libros favoritos. Ya les voy a mostrar en un video anterior y voy a elegir a la colección de Suspenso a la Medianoche, éxito por Alan Reed, que lamentablemente tengo cuatro de esta colección, que creo que son aproximadamente 20 libros, si no me recuerdo. Me gustaría conseguir el resto, o sea que es un suspenso bastante, no sé si decir infantil, pero como infanto-juvenil, y me gustaría al menos conocer los otros tipos de historias que escribió este autor. Más que nada es muy comentario coleccionista lo mío, pero me gustaría coleccionarlos y al menos tener toda la colección, además son cuentos muy cortos y fáciles de leer. 8. Son tracks de Steve favoritos, y acá también voy a elegir a dos que van a hacer, tanto para la película de Señor de los Anillos, como de Hobbit, más que nada ambientar en este mundo de la Tierra Media, y también voy a elegir para ser algo un poco más contemporáneo, o sea que toca yo con una mezcla, es un track de Ciudad de Popel, simplemente eso ya lo dije antes, más que nada prefiero tener como dos bandas sonoras de elegir una, para ir mezclando una especie de música tranquila, y tal vez para distenderse un rato de esas cosas. La cuenta no dice, serie de libros que extraño o que continúe, y acá también voy a volver a repetir al libro de Kahn, si al que le decía que es un dos libros, no lo puedo conseguir, y estoy hace años buscándolo en alguna librería, porque ya no llego, siento que mis esperanzas están perdidas con este libro, ya no, El hombre de las mil caras. Pregunta 10. Novela favorita. Para los que no me conocen, en esta categoría hubiese respondido a El principito, escrito por Actualmente Sam Superi, pero hubo un libro que este año me cambió completamente, y por eso voy a cambiar la respuesta, y voy a decir a Corazón por El mundo de Misfits, este también es otro clásico del siglo XX, que de verdad merece la pena que lo lean, no sé si es tanto, a diferencia de El principito, de que puedan leerlo para todas las edades, más que nada por los temas que va tocando, no les voy a hallar tampoco tanto de qué se trata, ya que hice una reseña en mi blog, que se los voy a dejar acá arriba y también en la cajita de la descripción, pero la verdad que lo recomiendo mucho, y el único dato de color, que voy a decir que hay una de las historias que están dentro de este libro, en la cual se llevó, en versión de anime, la historia de Marco, que originalmente acá está escrito como De los apellidos a los andres. Voy a decir solamente eso, que yo tuve la suerte de ver el anime, la verdad que está muy bueno, pero la historia también vale la pena, que está claramente plasmado, la esencia del protagonista y todo eso, y tampoco quiero entrar en detalles para... Tampoco entrar en spoilers. Pregunta 11, ¿Desde cuándo leo? Exclusivamente si tengo que decir mi edad, tendría que decir aproximadamente en partir de los 12 años, con el primer libro de las crónicas de Anarnia, llamado El Sorrino del Mago. La pregunta 12 me dice, ¿Qué casa podría vivir en Hogwarts? O sea, la casa de Hogwarts. El tema es que, sinceramente, no hice todavía el test, pero cuando lo haga, le estaré fijando en las redes sociales. 13, ¿Qué cualidades buscas en un libro? Pero exclusivamente, primero me quiero guiar el género, al que me gustaría tipo adentrarme. Primero eso. Después ver en el contexto en el que transcurre la historia, y después cómo son los personajes, si al menos me llega la sinopsis a describirme, cómo son los personajes, cómo podrían llegarse a desenvolver. Sería como el combo perfecto para poder elegir una buena historia. Y siempre destaco, que si es un libro fantástico, que no deliré, o que no se vaya tampoco por las ramas, y si eres realista, de que sea creíble. La pregunta 14 dice, ¿Race favorita de un libro? Y yo habría elegido esta, de las ventajas de Cine Visible, que dice, creo que las personas son especiales a su manera, lo creo de verdad. Pregunta 15, ¿Autor favorito? Y acá voy a elegir a Paul Del Santy, que tuve la suerte de conocerlo, y firmar los 7 libros que tengo, que voy a entrar más en detalle en un próximo video. Pregunta 16, ¿Acción o romance? Y acá voy a elegir acción con toque de romance. Pregunta 17, ¿A dónde vas cuando algo triste pasa en un libro? Sinceramente, a ningún lado. Pregunta 18, ¿Cuánto te harás en leer un libro? Aproximadamente, dependiendo entre otras obligaciones, que uno comúnmente puede llegar a hacer, tampoco no importa la cantidad de páginas que tengan, me puede llegar alrededor como máximo 15 días. O si no, tal vez entre 2 o 3 días en terminar un libro corto. Y cuando digo corto, me refiero a tal vez de 100 páginas. 19, ¿Mi pequeño de lamento? Y como dije, si no me veo a ningún lado cuando yo tengo que llorar o alguna otra cosa, les digo sinceramente que no tengo. 20, ¿Libro menos favorito? Como me da vergüenza decirlo, les voy a dejar solamente el video acá, en el cual yo mostré cuál es mi libro menos favorito, de manera sexual o indirectamente, pero me gustaría que lo adivinen, y que después me dejen en el comentario, a ver si aceptaron al libro menos favorito. Pregunta 21, ¿Qué me atrae de un personaje? Tanto que sea un personaje masculino como femenino. Ticardía, carisma, inteligencia, valiente y seguridad. Pregunta 22, ¿Qué hace que un personaje no te guste? Sinceramente, que el personaje sea plano. A esto me refiero, tanto literario como en términos de guión, cuando nos refierimos que un personaje sea plano, es cuando no vemos una evolución en su personaje, que empiece y termine igual, que vemos por qué el protagonista es así, y nos ponemos mal. Eso. Pregunta 23, ¿Por qué no uní a YouTube? Todo empezó viendo videos de otra gente que hacía esto, que yo en su momento desconocía el término YouTube, que se llamaba así, y viendo, digo que esto también lo podría haber hecho yo en su momento, que desconocía, claramente, el internet existía, de poder hacer reseñas, que los términos también como Bushod o Grabup, en su momento yo desconocía, no encontraba la utilidad, o algún lugar que me pudieran decir, qué significa cada palabra, hasta que, bueno, era cuestión de animarme y mostrar los libros que fui leyendo durante todos estos años, y los que voy adquiriendo a medida, con las diferentes oportunidades que se me fueron ofreciendo, durante tanto este año como el año pasado, y la verdad que no me arrepiento de haber empezado en YouTube. Pregunta 24. Un libro que de miedo, en realidad, al menos a mí, cuando leí por primera vez, tal vez me dio miedo, pero no lo defino como, género de suspenso, y porque quería mostrar es, el extraño caso de Doctor Shakin y Mr. High, escrito por Robert Louis Stevenson, en la edición de Cántaro, que cuando lo leí, tal vez por primera vez, tal vez me pudo agarrar cierto miedo, pero miedo, miedo, tal vez como ciertas historias, sistemas que no brotan hasta Stephen King, u otros autores, tal vez no lo calificaría, como exclusivamente de suspenso. La pregunta del 15 dice, último libro con el que lloré, y acabo de repetir de vuelta, al libro desesperado, escrito por Erea López Inay. Pregunta 26. Último libro que leí, cinco estrellas, para los que me conocen, no doy cinco estrellas, tanto a los libros como a las películas, no doy ninguno cinco estrellas, porque para mí, nada es perfecto, y no me importa cuántas veces lo tengo que repetir eso, así que, lo máximo que le doy, tanto a los libros como a las películas, son cuatro estrellas, y entre ellas se van a encontrar, creo que está, 1984, The Short Orwell, La Naranja Meca, y de 1984, La Naranja Mecánica, de otras más, que van a ir apareciendo a continuación. Pregunta 27. Título del libro favorito, Los vecinos mueren en las novelas. Pregunta 28. Último libro que leí, La última Anastasia, de Lucía Silva, que próximamente en mi canal, va a tener una reseña, para explayar un poco más, de qué se trata, aunque también ya tiene la reseña, en mi blog, que va a estar apareciendo acá arriba, o en la cajita de descripción. La pregunta 29 dice, el libro que estoy leyendo actualmente, y acá les voy a decir, que es la primera parte, de la teología cómica, llamado, Más allá del planeta silencioso, escrito por C. León. Pregunta 30. Último libro, o Finn que vi. Acabo de decir, que más que nada, Finn, para no ser repetido con la literatura, que es Buscando a Dolph. Pregunta 31. Un personaje con el que siempre quisiste hablar, y acá voy a elegir a Chip, de Buscando Alaska, sinceramente, para sacarme ciertas dudas, con respecto a su personalidad, su trato hacia Mais, hacia sus compañeros, y más que nada, para sacarme ciertas dudas, con respecto a su personalidad. Pregunta 32. ¿Es Nat favorito mientras lees? Y acá voy a decir que ninguno, porque no como, o no veo cuando estoy leyendo. Pregunta 33. Mundo literario que me gustaría vivir, y acá los que me conocen, voy a ver, obviamente, qué decir, el Nati. Pregunta 34. Mundo literario que no me gustaría vivir, y acá, obviamente, voy a elegir, en cualquier mundo distópico, porque siento que soy como la espirla, de lo que soy, que es primero en que muero, y como que no podría sobrevivir, en un mundo así. Pregunta 35. ¿Cuál es una vez que oí un libro? La verdad que no recuerdo. Pregunta 36. Insulto raro en un libro, acá me da un poco de vergüenza decirlo, pero para los que conocen, o que ya leyó en este libro, va a estar apareciendo acá escrito, porque me da vergüenza decirlo, así que, se los dejo a su criterio, y si lo aciertan, háganmelo saber en los comentarios. Pregunta 37. ¿Libro de romance favorito? No suelo leer romance, pero les voy a decir, quizás, bajo la misma estrella de John Green, que me gustó, y en todo estos videos, fue como el libro, furor de este autor, así que tampoco me voy a explayar de qué se trate, para los que no lo conocen, también hice una reseña en mi blog. Pregunta 38. ¿Escribe? Sinceramente, escribía a los 9 años, creo, si no me recuerdo de edad, hice también dos historias cortas, uno de un hombre que viajaba a la luna, algo así, mi deseo de ser astronauta ya estaba plasmado, ya en una historia, y después, más adelante, había hecho una especie de spin-off, de Maggie Poppins, pero nada, era bastante infantil, ambas historias, y actualmente estoy plasmando, mi primer guión que hice el año pasado, y lo estoy trasladando a Wattpad, que se les voy a dejar también el link de la historia, para que empiecen a leer los primeros capítulos, aunque también, digamos que están en borrador, entre comillas, porque van a ir sufriendo transformaciones, o modificaciones, a lo largo de este tiempo, pero de todas formas, se puede disfrutar y leer. Pregunta 39. ¿Artículo mágico favorito? Y acá, obviamente, os voy a decir el aletiómetro, de la trilogía de la materia oscura, quien no quisiera tener este artefacto, en donde poder descubrir, lo que me podría deparar el destino, o el futuro, primero más que nada, poder leer un artefacto, bastante difícil, ya que en la historia, dice que, al estar compuesto por símbolos, son muy pocas personas, las que pueden llegar a interpretar, o poder ver el futuro, mediante este artefacto, mágico, que en la película, obviamente lo denomino como, la brujuladora. Pregunta 40. ¿Posición de Quidditch? ¿Qué pregunta? Pregunta 41. Canción que conecte con un libro. Y acá directamente, les voy a mandar, al video que ya hice, un Books and Songs anteriormente, que creo fue uno de los últimos videos, que subí al canal, para que lo disfruten, y de esta manera, respondo a esta pregunta. Pregunta 42. ¿Frases favoritas, para relacionar con un libro? Y acá voy a decir, nada es real, no hay nada, por lo que preocuparse. Esta frase, pertenece al libro, Campo de Fresa, de Jordi Sierra y Fabra. La pregunta 23 dice, si yo sé, y acá voy a decir que no. Pregunta 44. ¿Fandom favorito? Y simplemente, creo que haciendo esto, deben deducir por su cuenta, a qué fandom, me estoy refiriendo, y no es literario. Pregunta 45. ¿Libros en total? No nos conté, exactamente, cuántos son, pero sé que son, más de 50 libros, que tengo en total. Y ahora sí, vamos a las preguntas, esas que ustedes me dejaron en los comentarios. Rocío de Letras de Libros me pregunta, ¿hay algún libro que te haya marcado, de tal manera, que nada volvió a ser lo mismo, luego de haberlo finalizado? Y acá voy a decir, que sí. Y primero, uno de esos libros, fue Ciudad de Papel, que ya dejé mi explicación, tanto en el blog, que va a estar acá, viva, o en la cajita de descripción, y también, con el libro Desesperado, que próximamente, también va a tener, una reseña en el canal. Pau de Paz a la Página me pregunta, ¿qué prefiere? ¿Ver una peli, o leer un libro? Y acá, voy a decir que, ambas me gustan, o sea, como que no tengo un preferitismo en particular, o sea, me gustan ambas, es dependiendo, tal vez, tanto del tiempo, o estrés, más que nada, si me gustaría, tal vez, distenderme con un libro, o con una película. Así que, me da lo mismo. Y la última pregunta, me la hace Mati, que dice, ¿qué libros te encantaría leer? Acá, te voy a dejar, mi lista de TVR, que está en la cajita de la descripción, así que, tu respuesta está exclusivamente ahí. La segunda me dice, ¿cuáles son los peores libros que has leído? En esta misma lista, de los libros ya he leído, vas a encontrar, pocos peores libros, pero son los que he calificado, con dos estrellas. Así que, esa es la única ayuda, que te puedo dar, para responder, tu segunda pregunta. Y la última pregunta que me hace es, ¿de qué se trata la carrera que estás estudiando? Y, gracias por hacer esta pregunta, que son muy pocos los que me han preguntado, de qué se trata, o que desconocen esta carrera, es exclusivamente abarcarme en el mundo audiovisual, que es tanto cine como televisión, aunque teatro también, pero el teatro no está tan abarcado en la carrera, pero es exclusivamente cine y televisión. la carrera te agrada muchas posibilidades, para poder explotar tus conocimientos, tanto para ser en producción, dirección, en cámara, para ser guionista, son muchas ramas, la carrera es bastante amplia en ese sentido, y las materias que tiene, es para ir explotando en cada una de estas ramas. Así que, sinceramente, es bastante interesante, que me gusta, que por eso lo elegí, y que actualmente estoy como en esa etapa de exploración, o sea, como que todavía no tengo definido, a qué me voy a especializar, pero la verdad que la carrera es bastante interesante, si te gusta, al menos, hacer en un futuro, o al menos, preguntaste por simple curiosidad, así que, acá, te acabo de responder. Y de esta manera, es acá este video, que es uno de los videos más largos, que es de mi vida, me parece. Espero que les haya gustado, si no lo hicieron, suscríbanse, que se encuentra acá abajo, likear el video si les ha gustado, dejadme un humilde comentario, y lo estamos viendo en la próxima. Si ahora la pantalla se puso naranja, es porque ahora ustedes son libres, de hacer clic en el video anterior, como ver mi lectura actual, y seguirme en mis redes sociales, que aparecen tanto en la cajita de descripción, como en la pantalla. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!